Cosas bonitas que uno se encuentra cuando se pone a reorganizar la colección Figuras que yo pensé que había perdido Obviamente este si lo abrí como pueden ver Pero no estoy seguro si lo transformé Simplemente lo abrí para apreciar la figura Que hermosas figuras, que buenos recuerdos Que buenos tiempos aquellos cuando teníamos figuras buenísimas Aquí en esta línea de Human Alliance Dark of the Moon Todavía teníamos figuras excelentes No toda la línea fue excelente pero si teníamos muchas buenas figuras dentro de la misma Y bien acá tenemos a Transformers Dark of the Moon Human Alliance Roadbuster Bien caballeros, comencemos Y bien acá tenemos a la grandiosa figura de Transformers Dark of the Moon Human Alliance Roadbuster Transformado en su modo alterno Que es este vehículo deportivo, un vehículo NASCAR Totalmente armado tal y como se mostró en la tercera película por parte de Michael Bay Y bien lo que tenemos acá sería una figura clase Voyager agrandada Así se manejaban las escalas en aquellos tiempos Figuras de buena calidad de plástico con gimmicks Cosa que todo esto se ha ido al carajo estos días Y bien hablando de tal Aquí tenemos su misil que puede ser accionado o disparado con este portoncito de aquí Listo y otro de sus accesorios está aquí abajo Conectado acá y también puede ser conectado acá Lo cual estorba para que las ruedas puedan girar en una superficie plana Lo tenemos que removerlo Listo y bien comenzamos a ver el detalle de la misma Una excelente figura caballeros Vean nada más que belleza Acá tenemos piezas muy bien moldeadas y pintadas en gris metálico Acá por la parte de enfrente a base de aplicaciones de pintura Dice Impala Su arma aquí moldeada, pintada de negro Estas piezas pintadas de verde Sus neumáticos y rines pintados de negro Lo cual sería accurate para un vehículo NASCAR Simplemente que se está totalmente armado Buen detalle acá Moldeado aquí también En mi opinión les faltó aplicaciones de pintura Número 88 Esta rejita de aquí Lo cual sería accurate para un vehículo NASCAR También por parte de sus accesorios o gimmicks Tenemos estas piezas que son movibles Aquí dice National Guard Y esto se puede elevar En ambos lados igual Unos como cañoncitos ahí pintados en gris metálico Por la parte de aquí arriba 88 Aquí su arma que es removible Lo cual también luce bastante bien ahí en su modo alterno Aquí emblema Autobot Por la parte de atrás tenemos más Digamos que son stickers para un vehículo NASCAR Están pintados obviamente Y su gran spoiler aquí Lo cual le da bastante vista a la figura Vean nada más que belleza De este costado al igual que el anterior Por la parte de abajo no hay nada que lo delate Que sea un robot o un transformer Todo muy bien acoplado Y la transformación muy bien ejecutada En este molde se ve bastante bien Otro de sus accesorios está aquí adentro Obviamente es un Human Alliance Tiene que tener un driver, un piloto Abrimos la puerta que se conecta en estos postecitos Aquí Y ahí lo tenemos Está conectado ahí en un postecito diminuto Lo cual se conecta en este orificio Su traje de driver NASCAR Un emblema Autopod Algo de articulaciones Su casco de blanco Su visor negro Y también puede girar Muy pequeñita la figura Pero no tan pequeñita De buen tamaño Hace escala con el vehículo Y se ve bastante bien esta figura Lo cual no me gusta del todo Esto de estar abriendo las piezas Porque es un poco incómodo Volver a conectarlo Y bueno yo lo dejo así Porque vamos a transformarlo Más adelante Una verdadera belleza esta figura caballeros Figuras de otros tiempos Una verdadera chulada Bien como comparativos Acá en su modo alterno Tenemos a Shockwave Clase líder de la línea estudio Ok Que tal si tenemos por acá Optimus Prime De la línea Siege Clase Boyegaard Acá es lo que les comento De que esta figura Sería más o menos Clase Boyegaard agrandada Y Mix Master Clase Boyegaard De la línea estudio Revenge of the Fallen Que tal aquí A Rampage También Clase Boyegaard De la línea estudio Revenge of the Fallen Y Clase Deluxe Siege Iron High Se ve muy pequeñita Esta figura A comparación de esta Y ya por último Acá tenemos A los gemelos De Revenge of the Fallen Y bien para transformar La figura Es un poco complicado Esto sería Actualmente Una figura Nivel Masterpiece Debido a la ingeniería Que se le dio A este molde Para su transformación Entonces tenganme paciencia La figura es nueva Y no quiero romperla Bien lo primero que vamos a hacer Es obviamente abrir las puertas Esto que no se estorbe Listo De aquí Vamos a separar Lo que serían los asientos Del vehículo NASCAR Está conectado ahí Unos postecitos Listo Y todo este asamblaje Lo hacemos Hacia afuera Listo Está cooperando Está cooperando Está cooperando De aquí Vamos a separar esto Y elevar O desprender su arma Está conectada aquí Aquí Y ahora sí Tenemos que elevar Está conectada aquí Aquí Hacemos así Esto lo bajamos por un segundo Para que no nos estorbe Y vamos a rotar Todas estas piezas Ok Vamos a Vamos a separar Esta parte trasera Vamos a Vamos a separar de aquí Miren Lo cual Ya vamos a empezar Con los problemas Está muy duro Esta unión Aquí Listo Separamos Para poder Angular esto Ok Y esto se mueve mucho Es lo que no me gusta Que se mueva tanto Y tenemos que rotar Esta pieza Ok Hacemos esta pieza Hacia atrás Listo Y Así Esta pieza Hacemos hacia atrás Y esto así Este sería el pie Parte de su taloncito Lo cual no me está cooperando Del todo Estas piezas Están nuevas Listo Listo Y esta pieza Simplemente se hace Hacia adelante Y tenemos una pierna Transformada Si es que no me equivoco Y creo que esta pieza Se ha roto Muy bien Lo separamos de aquí Hacemos esto Hacia adelante Vamos a rotar Sacamos esto hacia atrás Esta pieza de aquí Esta pieza verde Hacemos Hacia atrás Listo Y para bajar Disculpen caballeros Disculpen La figura está nueva Y da Da problemas Para transformarla Básicamente Tenemos las piernas Aquí transformadas Estas piezas No Colapsan en nada Simplemente están sueltas Y si no me equivoco De aquí tenemos que Asegurar las piernas Lo cual es bastante Difícil en mi figura Da miedo Me da miedo Hacer esto caballeros Aquí tiene que Encajar y asegurar La pierna Me da miedo Me da miedo Me da miedo Hacer esto Ahora si tenemos Las piernas Totalmente transformadas Si ustedes Disculpen Esto se vio Medio brusco De aquí Tenemos que hacer Esto hacia atrás Vamos a separar Esta pieza Listo Y de una vez La rotamos Para poder Liberar este ensamblaje De aquí Separamos Lo que sean Los brazos Y extendemos 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 Ok Va cooperando Va cooperando Ahí tenemos El volante moldeado Miren Que excelente Aquí tenemos Que separar Esto Esto Esas piezas De aquí Separamos Y las podemos Dejar así O las pueden Rotar Es a su gusto Como ustedes Gusten Y esta pieza De aquí Tenemos que Separarla Miren Y esta pieza De aquí Va para adentro Y tenemos Que hacer Tag Listo Hizo un click Y este Puecesito Va a encajar Aquí adentro Lo cual no lo hace Del todo No sé si es un fallo En mi figura O así vienen Todas estas figuras Miren ahí Listo Hizo un pequeñito Click Pero Al momento De estar Manipulando La figura Todo eso Se mueve Estas piezas Es a su gusto Así Así Las dejamos así Que les parece Así Es como ustedes Gusten Ok Esta pieza Se levanta Para que no Se estorbe Estas piezas De aquí También Tenemos que Separarlas Y hacerlas Hacia arriba Está Está bastante duro Esto Por lo de mis uñitas Esta pieza De aquí Tenemos que Envarla Y tenemos La cabeza Del robot Vamos a ver Si puedo Hacer que salga Listo Salió En este puesto Va a conectar Aquí Tenemos que Angular Esto Al mismo tiempo Que No Está bastante duro Esto caballeros Eso tenemos que Y Listo Ahí quedó Y como ven Se volvió A separar De aquí No sé Si esto es Un fallo En la figura O Es que Es así Mi Figura Y bien Estas piezas Aquí tenemos Un costecito Aquí tenemos El orificio A como podamos Tenemos que hacer Que unan ahí Entró una Y ahí Entró la otra Listo Listo Ahí la llevamos Ahí la llevamos Estas piezas Tenemos que Bajarlas Y esto Angula Esto lo bajamos Así Lo más que se pueda Hacia abajo Esto se angula Ok Ahí la llevamos Ahí la llevamos Esto sí Los brazos Estas piezas Van hacia adelante Y Hacia arriba Ok Y esto Lo bajamos Y se volvió A separar Miren Ah Que Que lata Que lata Esta pieza No No me gustó Es lo que no me gustó De esta figura Esta pieza Verde Va hacia adelante Ok Esto lo bajamos Esto va hacia adelante Y vamos a darle vuelta Ok Y Así Y eso simplemente baja Y lo acomodamos A su gusto Caballeros A su gusto Ahora aquí Tenemos que subir Ahí tenemos el postecito Ahora tiene que subir Y Encajar Listo Ya encajó Ya estoy aquí Moviendo la cabeza Del robot Esta pieza Tenemos que unirla Esta pieza Va Sacamos la manita Esta pieza Va hacia afuera Ah Ah Está Uy Ah Y la puerta Simplemente se esconde Y se da Rotación Hacia adentro Para que quede De esta forma Y miren Esta pieza Ah Esta pieza Va hacia arriba Esta pieza Va hacia Adelante Y vamos a Rotar Ok Bajamos Esta pieza Rotamos Que colapse Esta pieza La acomodamos Y pobre de mi figura Miren Pobre de mi figura Igual Nuevamente Tenemos que Bajar Más que nada Que colapse Ah Ahí está Hizo click Ahí quedó Esta pieza Va hacia adentro Aquí Sacamos la manita Lo que es Tener Que batallar Cuando la figura Es nueva Bajamos Más bien Escondemos Y escondemos Y Es más cuestión De acomodar Todo lo que hemos movido Y volver a conectar Aquí Esta pieza Y damas y caballeros Parece que tenemos Totalmente transformada La figura De Roadbuster En toda su gloria Para articulaciones Y detalle Acá de la figura En su modo robot Hagamos un acercamiento Rápidamente Buen detalle En la parte superior Del torso del robot Aquí tenemos Esta pieza moldeada Lo cual asemeja Que es el ventilador Del radiador Para su modo alterno Esta pieza Es también de aquí Como les digo Las pueden dejar O voltear De cualquier forma Que ustedes gusten Acá para su cabeza Tenemos un gimmick Podemos elevar Parte del casco Para remover Su visor Y tenemos ahí Los ojos visibles Del robot Lo cual se ve Bastante raro Pero bueno Es una opción Que nos dieron Y colocamos Y cerramos Acá también Sus cañoncitos Y aquí El detalle También El detalle Es ok Y acá Para sus piernas El detalle Ya es mínimo Pero bueno Que se le va a hacer Y aquí Tenemos Estos orificios Los cuales Podemos colocar Sus armas Tenemos una Y de este lado Podemos colocar Su otra arma Listo Articulaciones Acá para su modo Robot Las piernas Hacia atrás Topan aquí Sella todo Hacia adelante Rodillita Y aquí también Por parte de la transformación No hay nada En la cintura Porque esta pieza Conecta acá Los brazos Hacia afuera Hacia adentro El codito Y está algo sólida La articulación Debido a que la figura Es nueva Y la cabeza Puede rotar Y girar Y su cabeza Parece que es un No sé Una gorra O un casco De baseball Player No lo sé No lo sé Pero se ve algo Se ve medio raro El casco de aquí De la figura O la cabeza Más bien de la figura Ahora estos accesorios Serían sus gimmicks Para que Su figurita Human Alliance O su pequeño Driver Pudiera Interactuar Con su modo Robot Lo cual No estoy seguro Cómo es que se haga eso Creo que se montaba aquí No lo sé caballos No lo sé La verdad Eso a mí Como que no me gusta Del todo Me gustan más Estos accesorios Para sus modos vehículos Que es cuando Lucen bastante bien Algo que no me gustó Es la parte de aquí De los costados Está ahí hueca Y se ve En ángulo No queda totalmente Derecha esta pieza Pero bueno Creo que así es el diseño Y si no Tal vez hice yo Algo malo En la transformación Lo cual Les quiero pedir disculpas La transformación Fue muy brusca Muy No sé Torpe Eso es debido a que Ya estamos acostumbrados A figuras simples Figuras que aunque sean De nivel O de clase líder Su transformación Es muy simple Ya estamos acostumbrados A eso Su servidor está acostumbrado A eso Y cuando revisamos O cuando tenemos En nuestras manos Figuras de esta índole Se nos dificulta un poquito La transformación Tal y como me pasó Con el video anterior El de Sentinel Prime Y el de esta figura Pero aún así La figura es Muy buena Para mí es algo Totalmente nuevo Esto es totalmente nuevo Figuras que tengo De este nivel Que tengo que explorar Y mostrar para todos ustedes Por qué no Se ve bastante bien la figura Una verdadera belleza Bien Hagamos un par de comparativos Acá tenemos a Megatron De la línea estudio Basado en el personaje Dark of the Moon Leader Class Como pueden ver Esta figura Human Alliance Digamos que es Un tamaño Clase Boyegaard Agrandado Y bien Rápidamente Acá tenemos A Shackwave También De la línea estudio Clase Leader Basado en la película Dark of the Moon Obviamente Y Acá tenemos A el molde original De Megatron Clase Boyegaard Dark of the Moon Y Acá tenemos A el molde original De Optimus Prime Clase Boyegaard Igual Dark of the Moon Y ya por último Una figura pequeñita Acá tenemos A Reflector O Reflector De la actual línea Siege Una figura Clase Deluxe Y bien caballeros No hay nada más que decir Excepto que la figura Es sensacional Gran calidad de plástico De gran tamaño Gimmicks Accesorios Nivel de transformación Masterpiece Cosas que no tenemos Actualmente En las líneas actuales Como ya he mencionado Anteriormente En verdad que se extraña Se extraña demasiado Este nivel de figuras Este tipo de figuras Se extraña actualmente Caballeros Sin más nada Muchas gracias por su tiempo Da la tronfuela Chao Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video Gracias por ver el video